Por los próximos meses van a palpitar moda, oler moda, saborear moda, porque somos revelación moda. ¿Qué te pasa, Isaac? Es que me quedé con las ganas de decir algo en el opening. No dije nada. Está bien. Ya para que saquen el sistema. Ya, ok, perfecto. Este momento favorito de dejarles saber cuál es el reto y este particularmente me encanta. Yo sé que al público también, pero antes de anunciarlo, como están viendo, ya son seis los participantes. Ustedes son seis diseñadores, pero hay una silla. Y esa silla representa, pues naturalmente, el reto que viene a continuación, necesita siete diseñadores. Y ustedes son seis. Así que tiene que ver, y fíjate, no tiene que ver con Blanca Nieves y sus siete enanitos. Pero sí tiene que ver con Disney, y es bien importante. Pero antes de comenzar, debo decir que tenemos que tener ese grupo completo de los integrantes de diseñadores. Y quiero decirle a Isaac que pase con nosotros aquí, ahora a la pasarela, que entre de inmediato y no viene solo. Viene acompañada de Adriana. ¡Ay, qué alegría! ¡Bienvenida nuevamente a Revelación Moda! ¡Qué bueno verte! Porque igualmente, qué rico ver esa sonrisa que nos alegraba todas las noches. Gracias. Mira la sonrisa también de tus compañeros. ¡Qué lindo! Bueno, Adriana está aquí. ¡Ay, ustedes me van a decir yo en todas las ganas! Bueno, Adriana está aquí. Como dije, había una silla sola. Son siete los diseñadores que necesitamos para esta noche. Pero, Adriana, esto es un privilegio, obviamente, que estés con nosotros nuevamente en la competencia. Pero, si tú ganas el reto, tú puedes continuar en la competencia. Si no ganas el reto, pues en la próxima gala, pues naturalmente, te vas con la persona que pierde el reto. ¿Eso lo tienes bien entendido? Sí. Pero tú vas a echar el reto. Luego puedes aprovechar esta oportunidad. Muy bien, pues con tus compañeros. Y bienvenida nuevamente. Gracias, gracias. Bueno, chicos, Adriana, aquí tienes tu sobre de reto. Y relacionado al reto, yo creo que vean algo bien importante relacionado a este reto. No sé qué hacer, cuándo será, pero yo debo aquí regresar. Pobre niña, puedo ayudarte. Puedo formar. Pártate. Después de haber visto este trailer, yo sé que todo el mundo está bien emocionado. Y sí, este reto tiene que ver con una de las princesas más taquilleras de Disney. Se trata de... Little Mermaid. Ay, sí, y es que regresa a la gran pantalla el jueves 24 de mayo y la producción musical de esta película estará a cargo, nada más y nada menos, del puertorriqueño Limanuel Miranda y Halle Bailey, que realmente, que ella hace un papel espectacular, que hace de la sirenita Ariel. Pero en esta edición no solo está ella, son siete sirenitas y, por supuesto, por eso son siete diseñadores que ustedes van a recrear esos siete looks inspirados en cada una de las sirenitas. Así que, en esos sobres que ustedes tienen en sus manos ahora mismo, van a ver la fotografía y, precisamente, ya saben a la sirenita que le toca inspirarse en el look de este próximo reto. ¿Les gusta? Sí, ¿les encanta? Pues a trabajar. De más está decirles, si necesitan un modelo con cuerpo de sirena, totalmente a su disposición. También, diseñadores, habiendo dicho eso, tienen 200 dólares de presupuesto en Alonso y Sobrino. Ok. Y ya después de tu cuerpo, a trabajar. A trabajar, diseñadores. Mira, la gloria de Dios para mí siempre, yo siempre le doy la gloria a Él porque mis talentos le pertenecen a Él. Y estaba súper contenta, al mismo tiempo estaba un poquito triste porque yo había acabado de salir del hospital con mi hijo. Y entonces, en la gala anterior, yo tuve que salir de la competencia y llegar a mi casa, permitir que mi hijo bajara para yo llevarlo al hospital, quedarme con él en el hospital. O sea, que yo pensé que este reto yo no lo iba a lograr. Yo dije, Dios mío, lograré llegar a tiempo para terminar este trabajo. Y de pronto, recibir la noticia de que gané ese reto, esas fueron mis lágrimas. Por eso fue que comencé a llorar y yo dije, wow, esta semana ha sido tan intensa que sin querer se me salieron las lágrimas y ahí pues ni siquiera pude hablar ni dar las gracias ni nada. Así que pues las estoy dando aquí. Hacerle un reto que yo pensé que ni siquiera iba a terminar y para colmo lo gano en ese momento. Y yo dije, wow, de verdad que los sacrificios valen la pena. En algún momento yo quería ganar un reto e irme en victoria de la competencia. Así que pues ese día le doy esa noticia de que habíamos ganado el reto. Y digo habíamos porque esto es la victoria para mi familia completa. Mira, yo siempre he dicho que Dios tiene planes perfectos. Dios es un Dios perfecto. Dios es un Dios de planes, de propósito. Y el que Meili me haya rescatado era un propósito perfecto para yo seguir aprendiendo porque yo veo en todo, veo un aprendizaje. Así que mi hermanita Meili, te amo. ¡Gracias! Me gusta mucho la tela de arriba. Bueno, me gusta la de abajo, pero me refiero al brillo así como tornasol. Me gusta mucho. Me encanta el corte de los lados como sigue corrido a las escamas. Yo lo veo bien. Me preocupaba un poco que se vaya a ver un poco bici arriba, ¿sabes? El brillo con el volante. Pero pienso que todo junto me va a dar un look bastante como editorial, como fashion forward. Me gusta. Me gusta por dónde vas. Carlota, ¿qué tú opinas? Me gustó que en el diseño, ella dio unos cortes, eso lo eliminó porque ya tiene un punto focal aquí y no le va a dar unos cortes abajo. Así que te felicito. Debes de irte por la paleta. Yo pienso que cobre, dorado, en el mundo ideal sería fabuloso si consigues algo tornasol o hasta en ese mismo azul, que entiendo que Nobus debe tener una opción de zapatos en esos tonos. Me iría por esa línea y me mantendría de nuevo metálico. Yo ni me lo creía. Yo decía, ¿qué? Que si quieres, oye, grabación, no sé qué. Y yo, ¿es en serio? Hasta sudé, brinqué, grité. No me lo creía. Caminaba por mi casa y yo, ¿esto es verdad que me estás llamando? Y no, súper contenta y agradecida por una oportunidad de volver a presentarme y a dar a conocer y a mostrar de qué estoy hecho. Y sé que está bien difícil porque los que quedaron son los mejores y la cosa está bien competitiva. Todos los ojos están puestos en mí porque es algo que ni yo me lo esperaba. Entonces, imagínate, tengo que dar el máximo. Yo sé que me metí en un tostón. Me enfoqué en el color rojo y le hice una ilustración de concha en las copas. ¿Esa falda es sirena? Sí. Pero yo lo voy a decir como lo va a ser. Dame la oportunidad de hablar. ¡Alto ahí! Aquí voy yo. Porque de verdad que... Lo va a lograr porque yo lo voy a decir como lo va a ser. Ok, pues déjame decirle primero lo que pienso y después tú le das la salvación. Porque va a quedar igualito, va a quedar sirena entallado. Me gusta el busto, Adriana, ese trapeado me gusta. Las perlas... Es un gusto personal porque las veo como de cabarete. A mí lo que me molesta es que no son irregulares. Quizás eso le daría más. Eso le daría, lo elevaría un poco. Sí, es que así van. ¿Así van? Van con algunas grandecitas. Ay, gracias a Dios, me escuchaste. Ok. Mira. Ok, pues vamos bien, vamos bien. Y mira lo que vas a hacer. Justo a las rodillas vas a medir. Y como tienes la tela, así mismo tú le vas a poner ocho cuchillos. Y ya quedó del color abajo y le quedó sirena. La realidad es que la salida de William fue sorpresiva y también que volviera Adriana fue súper sorpresivo. Creo que nadie lo esperaba. Pero qué bueno por ella porque sé que se quedó con ganas de dar mucho más en la competencia. Esto es una oportunidad grande. Como meta tengo llegar a la final, me gustaría mucho tener la oportunidad de llegar a la final. Pero me estoy concentrando muchísimo más en poder dar una buena representación reto a reto. Pues en este caso me estuvo tocando la protagonista de la película. Creo que dos de los colores que son más distintivos en ella es el verde, el teal y el violeta. Yo estoy asustado con esto. Hay un refrán que dice Me gustan las frutas y me gustan los chocolates, pero no juntos. Y es lo que me está pasando con esto. Me gusta el vestido, me gusta el color del vestido, se ve fino. Te tocó la protagonista, o sea, te tocó a Ariel. Quizás esperaba una sirena bella, abierta, espectacular. El jurado Julio Núñez hoy tomó la decisión de abstenerse de votar por entender que ningún trabajo presentado en la noche de hoy era merecedor del reto. Es el cano de chaval. Fue que allí había trabajo claro. De haber sido bueno. No sé cuáles son sus intenciones. Se me desmoronó en los brazos, yo que soy un llorón. Me fui yo también de todo el día. El nombre que yo menciono ahora va a ser la persona eliminada en la gala de hoy. Y con mucho sentimiento tengo que decir que eres tú, William. En el caso de William Murphy, no era mi elección sacar. William Murphy tenía unas caídas brutales, pero también era genial. Su personalidad es fabulosa para un diseñador. Lo tiene todo. Fue el único que pudo hacer el reto con una persona transgender. Y eso fue genial en la competencia. Yo no creo que William Murphy se debió haber ido de la competencia. Yo creo que William Murphy se fue lamentablemente muy temprano. Yo como conozco esa locura y me gustaba tanto esa locura, para mí fue bien triste verlo porque él tenía estrategia de competencia que no siempre la pegaba, pero tenía esa estrategia que hace falta para yo quiero llegar allá y voy para allá y nadie me lo va a impedir. Pero ahí tuve un desatino, un reto y salió. Nos encontramos en el taller y yo me siento como pez en el agua, mejor dicho, como sirena. Todo lo que estoy viendo está de película. Justamente como este reto que trata sobre la película The Little Mermaid que se estrena en cines el 25 de mayo de costa a costa. Y es la primera película live action de esta franquicia. Cuando Carlota se entere que esta película es este reto, todo se va a morir, a ella le encanta. Así que no se diga más, yo los veo a ustedes en Mentoría. Pues mira, a mí la hermanita de Ariel que me tocó, que representa uno de los siete mares y es el mar de Arabia, ella se llama Indira. La idea de la organza me encanta, sobre todo en el diseño veo que la vas a tirar desde más arribita, ¿verdad? Porque veo el ruedo marcado y lo veo muy corto y no vaya a ser que en vez de una sirena sea un perveta. Oye, pero tengo que decir, en justicia de ustedes, no le has dicho nada que eliminó completamente la costura del costado. En el mesh, en el mesh, en el otro lado. Pero así. Completamente eliminada. ¿Viste? Yo no vi el lado. ¿Viste? Bien. Claro que sí. Hay que recalcar lo bueno. Decir que el pantalón de Murphy era en Corduro y eso era una tierra de invierno y teníamos un coat de pelo, pero creo que... Y bajo tendencias del 2023 el Corduro y está dentro de las tendencias de verano. Así que falta de información, hay cosas. William no se dio peligro. Esa opinión mía viene personal. Me dolió porque yo hice mucha química con William. Yo pensé que yo llegaba a la final con él. Lloro todos los episodios, pero esa firma es que como que me... Y pues, o sea, el Ibert se me desmoronó en los brazos. Yo que soy un llorón. O sea, me fui yo también detrás de ella. Sí, se sentía el ambiente un poco tenso. Ya quedamos menos. Me sorprendió que se fuera a William. Creo que ese Ibert también merece estar aquí. No quiere decir que ella no merece estar acá. Pero me sorprendió ver salir a William. Creo que desde el inicio me lo imaginé en lo último. Y si yo llego hasta lo último, me imaginaba que quizá iba a estar con él. En cualquier momento todos somos talentosos y si un reto no nos va de la altura de lo que hemos presentado anteriormente, pues podemos salir. La sirena que me tocó se llama Mala y tiene colores rosas y anaranjados. La falda está... Ahora mismo, ¿verdad? Le hice el corte aquí para que fuera sirena. No lo hice princesa hasta abajo porque eso ya lo he traído en otro reto y quería traer algo distinto. Está bastante conservador. Sabes que siempre el jurado te dice que tienes que salir de tu área de confort. Pero yo te aplaudo que te mantienes en tu estilo, ¿ok? Porque la clienta que te está viendo detrás de cámara te va a buscar por Cedemarie, no por lo que quieren que tú hagas. ¿Está bien? Eso es verdad. Yo veo esto de fantasía, yo lo veo drama, yo lo veo en el cine, yo lo veo. Yo lo veo couture. Yo veo... Pasaron cosas inesperadas que nadie se esperaba, que fue la eliminación de Morphe. Como que todo el mundo quedó en shock cuando lo eliminaron. Ya no estoy de acuerdo de que haya salido tan rápido. Yo de verdad veía que llegaron a la final a Morphe. Pues en este caso a mí me tocó una sirena de Rusia que se llama Caspia. El diseño está espectacular. El diseño está Maylene en su máximo esplendor. Finura, buen gusto, espectacular. Tengo un problema grave. Anda. Con el lamé. Sí, yo también. Elimínalo. Yo lo odio. Yo no sé si tú te vas a amanecer. No, claro. O yo no sé qué tú vas a hacer. Claro que lo voy a hacer. Ese encaje tan fino, porque tú tienes un gusto, Maylene, yo te lo he dicho. Gracias, sí. ¿Sabes? Ese encaje tan fino y el lamé lo abarata. Impactante. Eso fue todo lo que tengo que decir. Yo, en verdad que... Yo creo que somos muchos los que sentimos la iluminación de William. No, para nada era algo que me lo esperaba, porque yo creo mucho en su proyecto y pienso que... Obviamente todos no merecemos estar aquí, pero yo como que siento que... Todavía él tenía muchas cosas que decir y que enseñarnos y obviamente esto es una plataforma que nos da esa oportunidad de expresarnos, así que, pues... Me dolió un montón. Si supiera que no... No me sentí intranquila por mi posición dentro de la competencia, para nada. De hecho, yo estaba bien segura de que era yo la persona que seguía, por lo que te estoy diciendo. Obviamente, mi propuesta también es importante porque yo tengo muchas cosas que decir también. Pero entiendo que es como que ese sentido de... como de empatía y de bondad que uno tiene, que en realidad a mí, si me hubiesen eliminado a mí, obviamente, pues, me voy a sentir, por supuesto, pero no... no me hubiese importado. Por salvarlo a él, no me hubiese importado. Me gusta el diseño. Me encanta el diseño. Me encanta. Los cortes, visualmente, me alejé. Me encanta. Ella ha hecho un diseño que no lo hace anacleta, lo que anda en bicicleta. Ahí hay corte. De todos los... Aquí hay corte. Cuando ella lo plancha, si le pusiste la muestra, eso va a parecer la tela. Y ella fue quien lo hizo. Lo ha ganado la competencia, ya no te duermas. Llevas dos retos que estás nadando para abajo. Hola, por aquí Chasha. Como pueden ver, hoy estoy vestido como uno de mis personajes favoritos, ya que esta noche el reto de los muchachos fue inspirarse en la nueva película de Disney's live action de Little Mermaid. Así que ya saben que los peinados y maquillaje van a estar inspirados en Ariel y sus seis hermanas. Si eres tan fanático de Disney como yo, este reto no te lo puedes perder. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como The MUA Gang, Chacha Clan PR y también quiero agradecer a Copper por siempre brindarnos sus facilidades para, mira, dejar a estas chicas ready to go. Así que mira, zumba caliente que esto continúa. Bienvenidos a la gala número 10 de Revelación Moda y esta noche de hoy un reto tan hermoso que me fascina porque en esta ocasión estamos celebrando a las sirenas y hoy nos deleitamos en celebrar el lanzamiento de la nueva película de Disney The Little Mermaid en la que siete diferentes sirenitas son parte del elenco así que los diseñadores se inspiraron en las sirenitas Ariel, Perla, Karina, Tamika, Caspia, Indira y Mala para sus creaciones y una cosa más, naturalmente los vestidos creados deben tener como punto focal una de las siluetas más conocidas en la industria de la moda ¿adivinan? así mismo es por supuesto silueta de sirena esta es una silueta bien femenina y sugestiva que marca muy bien la cintura y acaricia la cadera de forma ajustada hasta llegar sobre las rodillas para entonces abrir formando un tipo de cola que le permite a la mujer que lo lleva caminar sin mayores problemas por supuesto ¿cómo están mis diseñadores? ¿les gusta este reto? a mí me encanta estoy deseosa de ver la pasarela pero tengo que presentar como siempre a nuestro jurado aquí con nosotros Miss Gala Eddie Guerrero Julio Núñez Anette Bayan y tenemos dos invitados especiales hoy nos acompaña desde Nueva York el diseñador puertorriqueño Gabriel Fernando y el diseñador Valdi quien tengo el honor de poder estar vistiendo de él que me siento preciosa me siento como una sirenita también muchas gracias por acompañarnos como siempre bueno y ahora sin más preámbulos llegó el momento de ver la pasarela vamos sirena indira que ella es El mar de Arabia, la princesa del mar de Arabia, ella va para la boda de Ariel y a ella le gusta su cola. Utilizó algas de mar para hacerse su vestido y ir a la boda. A mí me fascina, me encanta que no le hayas puesto ningún accesorio a la niña. Me fascina el diseño y te quiero dar un abrazo. Gracias. Precioso, en todo el sentido de la palabra. Lo encuentro muy bonito, estoy un poco preocupada. Me voy a poner técnica con la modelo. El pelo me causa un poco de ruido, pero en cuanto al traje lo encuentro safe. Creo que puedes experimentar aún más, pero sigue siendo un traje hermoso. Y entiendo que interpretaste bien lo que es la sirena. Me hubiese gustado un poquito más de drama en esta ocasión. Me parece que tiene el sello tuyo, muy bien confeccionado, ella se ve muy elegante, muy guapa. Tengo problemas con el undergarment, que siempre les digo que lo que uno se pone de abajo es tan importante como lo que uno se pone arriba. Y si le da la vuelta, viendo un panty blanco, como por lo menos lo veo cuando pasé en pasarela. Y esos son detallitos, ese fine tuning, te separa del resto. Tengo siempre en mente. Tiene el look tuyo, muy bien. Estoy de acuerdo con Julio, con lo del undergarment, pero el vestido está precioso. Creo que cualquier mujer lo puede utilizar para una gala y creo que cumpliste con el reto. A mí el traje sí me gusta mucho y me parece que la confección de la falda está preciosa. A mí me choca un poco la comida. La combinación de los dos colores, yo entiendo tu punto. No sé si como que entiendo que la falda, la correa y el top como que no van juntos. No sé si es que la correa no me gusta para el traje porque no tiene nada que ver con lo que está pasando. Quizá para darle toque caribeño se la pusiste, pero maybe no era necesario. Me hace falta ver como más caribe. Yo creo, Cristian, que tú eres el que más retos has ganado, ¿correcto? No he ganado la competencia, no te duermas. Llevas dos retos que estás nadando para abajo. No estás en el top. Aldiana, tu traje está muy bien hecho, está muy lindo. Está muy bien confeccionado. Lo único que me parece muy normal, un traje que podemos ver en cualquier lugar. A mí por lo menos, particularmente, el Sirena me gusta largo al piso, no que quede corto. Creo que el traje le queda corto y me parece muy safe. Para mí esto es un no, por muchas razones. Me distrae, Eddie dice que está bien hecho. A mí me distrae que está flotando en el aire. No sé si eso es a propósito, quizá estoy yo equivocada. Eso me distrae. La verdad es que no me lo pondría. Lo que me frustra es que tuviste una oportunidad de estar de vuelta. Yo sé la inmensa cantidad de talento que hay. Entonces, ante nosotros, yo lo que estoy viendo es algo que de verdad, para mí es de salir corriendo. Tiene que ser un traje que no sea un disfraz. Pero en este caso lo veo como que me está ahorcando. ¿Te gustaría ahorrar tiempo y encontrar todo en un solo lugar? Visítanos. Somos Galería Paseos. Somos Galería Paseos. Pues fíjate, la falda está preciosa. Como siempre, tu confección es impecable. Tengo un problema con la blusa. No me da look sirena. Y obviamente tiene que ser un traje que no sea un disfraz. Pero en este caso lo veo como que me está ahorcando. Como que no me da una sensación. Lo quería un poco más sensual. Yo quería ver una cosa un poco más sensual. Las sirenas son fantasía. Son misticismo. Son hermosura. Yo lo encuentro aburrido. No, no. No, no. No, no. yo creo que fuiste exitosa me gustó ella se ve cómoda ella se ve que puede moverse sin miedo a que se le vaya a salir algo a mostrar algo que no quiere está bien de aquí se ve estupendo y creo que yo soy fanático de los cops por ahí empecé me gusta el accesorio que le pusiste están solo están disimuladitos no compiten yo creo que es uno de tus mejores retos a mí también me encanta me parece que ha sido bastante atrevida con los cortes el under boob que está muy trendy el escote abajo del busto que a la gente le choca a mí me encanta en mis sobrinas me encanta y también estoy ahí como que enseñando por ver la película pero vamos a escuchar lo que tiene que decir nuestro jurado. Te felicito Luiset, el haberte eliminado te vino bien, porque te despertaste. Yo siempre dije que tú tenías una confesión excelente y sabes que siempre desde el día uno lo he dicho y siempre he tenido frente y estaba esperando la de esto y lo de la semana pasada. Me fascina el efecto de las bronquias en la falda, te quedó. Es estupendo porque es como unos bolsillos, pero no son bolsillos, pero le hace un efecto súper bello a la falda porque no existe una falda plena azul. Yo estoy preocupado, porque me gusta demasiado. Me parece que después de todo lo que te hemos dicho a lo largo de los programas, tú lo has asimilado y lo has puesto en práctica y vienes de atrás con un empuje que si sigues así vas a poder ganar el programa. Siempre es importante escuchar la opinión de nuestros invitados especiales y jurados en la noche de hoy. Aquí, Gabrielo, ¿qué te pareció la pasarela, las siete sirenas que estuvieron en esta gala en la noche de hoy? A mí me gustó mucho el patronaje azul que tenía los corados. Yo soy malísimo para los nombres, pero me acuerdo de esa pieza por el resto de mi vida. Yo miraba y yo quería pararme a ver cómo forró los corados porque es tan difícil en forma circular y que nada se salió, todo estaba tan perfecto. Es impresionante que independientemente gane un reto o no, ante el público ya ellos tienen una carrera gana. Otro look que creo que todo fue favorable y todo coincidimos es el total look de la niña que estaba de azul marino, el que tenía el pelo, las uñas, los accesorios muy minimalistas. Era arriesgado materiales que normalmente en la industria nosotros diríamos un big no-no, pero funcionaban para este reto que era etéreo, que era orgánico y que era de sirena. Y en tu caso, si tuvieses que decir a tus dos mejores piezas de la noche, los dos looks que más te gustaron. Pues mira, yo creo que coincidió exactamente con Gabrielo, el Louisette y Celibet. Celibet por la complejidad del patrón, los corados me encantaban, cuando habían corados en las piezas me encantaban, cuando eran enterizos pues no era tanto el sirena. Y una última pregunta, Gabrielo, tú que estás radicado en Nueva York, lo que has visto en esta noche de hoy, ¿ves algún potencial de diseñador o diseñadora que pueda llegar a donde tú has logrado, obviamente representándonos también como puertorriqueños? Pues mira, sí, estaba analizando eso, que en la actualidad, lo que en esta sociedad hay gran potencial para verlo radicado en Nueva York, pero no de forma individual. Ahora actualmente todo es colaboraciones, todo es unirse y tener un gran equipo, ganador, un ring team. Ya eso de ir por la vida uno solo, pasando, no. Y ustedes mismos pueden ver en cada cual qué tienen, qué sería complementario en su marca o a donde usted quiere llegar. Comiencen ahora a hacer esas colaboraciones, esos partnerships, que los va a llevar mucho más lejos. Pero definitivamente, si yo fuese aquí el que escogiera, yo diría, yo quiero este equipo junto. Y los presentaría en Nueva York, porque realmente todos se complementan bien. Y esta pasarela parecía que era un equipo de diseño, trabajando una misma inspiración. Bueno, pero ahora ha llegado ese momento tan tenso de la noche, donde el jurado le toca deliberar quién gana la competencia y quién va a ser él o la eliminada de la noche. Con eso vamos. Nos encontramos aquí con la doctora Deily Mangual de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, recinto de Ponce, que estuvo evaluando la confección de los participantes y tiene un ganador de la mejor confección. Y tengo entendido que se llevará 30 créditos. Deily, cuéntame quién ganó mejor confección. Bueno, antes de informarte, quiero destacar unos puntos. Estos diseñadores fueron evaluados con los estándares de calidad que nosotros evaluamos a nuestros estudiantes. Tengo tres que hicieron muy buen trabajo. Sí, el top ten. Pero tenemos que escoger a una. Las tres, te voy a mencionar quiénes fueron estas tres diseñadoras. Adriana, Luistet y Etmari. Pero tengo que resaltar el trabajo de Luizet. Luizet es la ganadora. Entonces, Luizet, además de tener los 30 créditos, va a tener ayuda en el próximo reto de una de las estudiantes destacadas, Cristal. Cristal Baerga es una de nuestras alumnas destacadas en el programa de diseño de moda. Luizet, ella está haciendo su internado en su último semestre y desfila este año. Ella se gradúa este año del programa de diseño de moda con un bachillerato en diseño de moda universal. Guau, qué bueno, Cristal. Felicidades y gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, yo me encuentro aquí con Luiz. Luiz, como de costumbre, quiero saber tu opinión en este reto de las sirenas. ¿Quién fue el look menos acertado en cuestión de maquillaje peinado y el más acertado? Bueno, es bien curioso porque ya se está acercando la final por ahí. Y yo creo que los diseñadores cada vez van mejorando. Hay muchos looks que les favorecieron, pero como siempre, tenemos el ganador y el que no les favoreció tanto. El que no me encantó tanto fue el de Mui. Yo creo que, aunque su look estaba muy nice, el peinado que eligió no fue el mejor, así que ella no le favoreció tanto. Ok. Bueno, ahora dime el más acertado. El más acertado fue Luizet. Se vio espectacular el maquillaje, en el cabello, hicieron una cola, estaban haciendo como una... Ah, lo tenemos para ahí. Dame un segundo que yo tengo esto aquí. Utilizaron esta cola con esa burbujas que creo que acentó muy bien con el vestido que estaba llevando la chica. Así que ella definitivamente se lleva el overall en esta larga. Estoy de acuerdo, Luiz. Y quiero que la gente vea, este es el postizo que tenía la modelo con globos. O sea, el equipo de maquillaje... Ellos se han votado. Ellos hay que hacer como un concurso de maquillistas, yo no sé. Deberían hacer un ámbito. Bueno, Luiz. Pues el jurado está deliberando. Esto es la parte más difícil del programa, pero tiene que pasar. Así que vamos a esperar a ver quién es el eliminado y quién es el ganador de esta semana. Quiero pedirle que suba a la pasarela ahora mismo Celibet y Luiset. Luego de este jurado evaluar todos sus diseños, debo decirle que ustedes dos han sido los mejores diseños de la noche. Y en tu caso, Luiset, te habían dicho, y me está bien curioso porque habían dicho que había que tirarte por el precipicio de alguna manera para que despertaras y sobrevivieras. Y en los últimos retos, sin duda, has estado magistral. Y lo han resaltado muchísimo. Yo creo que todos están de acuerdo. En tu caso, Celibet, el jurado, te ha mantenido safe. Hasta en algunos momentos ha pasado desapercibida. Sin embargo, hoy tú has demostrado que sí eres capaz de estar en la final. Y de hecho, lo mismo dicen de ti también, Luiset. Y aunque cada vez se pone más dura la competencia y como podemos ver, cada gala puede cambiar. Tú eres la ganadora de esta noche, Luiset. Felicidades. Tienes 70 créditos, pero en tu caso, Celibet, también tienes 30 créditos para que puedan utilizarlo. Y ya ustedes saben manejarlo. En tu caso, lo has usado muy bien. Así que muchas felicidades en esta noche. Vuelvan con sus compañeros. Gracias. Ahora, quiero pedirle que suban a la pasarela Christian, Edmarie y Adriana. Entre ustedes están los vestidos que menos le gustaron al jurado. Christian, jamás pensé tener que decirte esto. Bueno, tuve que leer dos veces, honestamente. El jurado hasta está súper molesto. De una manera porque entienden que el Christian que comenzó la competencia no es el mismo. El que había estado ganando los retos. Edmarie, no hay lugar a dudas que en la postura eres genial. Que nadie se te puede parar al lado. Siempre el jurado lo distingue muchísimo. Dicen que tu trabajo es impecable. Pero dicen que tienes que darle más personalidad a tu diseño. Incluso que tienes que romper el molde. Porque sabemos que con seguridad vas a llegar a ser una diseñadora que muchos van a ir a buscar tus piezas. En tu caso, Adriana, el jurado dice que has hecho un trabajo de costura digno de admirar. Christian, no puede ser que una persona que haya ganado tantos retos haya bajado la guardia. El jurado entiende que tienes el próximo reto para tratar de llegar a la final. Así que, ¿continúas en la competencia? Ve con tus compañeros. Estas son muchas emociones y cada gala se pone más intensa. Mis chicas, Adriana y Edmarie. Como sabemos, serán menos participantes y más difícil poder aceptar lo que está sucediendo. Evidentemente, el jurado ha decidido que la diseñadora eliminada de la noche... Eres tú, Edmarie. Bueno, ya esta fue mi última gala. Estoy bien orgullosa de mí, de haber llegado hasta acá. Quizás pensaban que me iba a quedar todavía, que no me iba a ir. Todo el mundo es muy talentoso. No creo que en este punto alguno esté salvado. O sea, yo creo que traen sus pies a la gala. Y si gusta o no gusta, pues entonces ya es cuestión de gusto y si te va o te queda. Por lo tanto, Adriana, sabemos que tu trabajo no fue lo suficiente para mantenerte en la competencia. Ya sabemos el acuerdo de traerte para acá. Fue un gusto tenerte nuevamente con nosotros aquí y ver tu pieza en la pasarela. Me siento privilegiada de haber tenido esa oportunidad dentro de todos los participantes. Me siento bien porque siento que lo mejor, mi vestido me quedó excelentemente hecho. Le puse el mayor esfuerzo y no, me voy feliz, encantada. Yo sé que fue lo que vi. De pronto el diseño no les gustó, pero sé que la calidad estuvo excelente. Admarie, no tenemos duda alguna, alguna, que también vas a tener todos tus clientes y todas tus clientas ahí siempre fieles a tus diseños. Siempre es un gusto poder tener personas tan talentosas en estas pasarelas y en Revelación Moda. Y llegar hasta este punto de la competencia, sin duda, demuestra el calibre tan grande que tienen a estar aquí. Las aprecio mucho y puedo hacer un abrazo de las nenas. Gracias por prestar su talento aquí en Revelación Moda. Qué linda, gracias por la pasarela. Ay, señores, bueno. Damas y caballeros, como saben, cada día se pone más cerrada la competencia. El jurado tiene un trabajo todavía más arduo cada gala, pero usted no se puede perder el próximo reto y todo lo que va a acontecer en la próxima gala. Esto es Revelación Moda. Hasta la próxima. Y tú estás Lucía y eso me gusta. Porque yo estoy aburrida, yo no sé. Me llevan toda la competencia diciendo que yo no tengo identidad. Y en verdad eso como que estaba afectando a mi proceso creativo muchísimo. Ahora pues no, me vale ver... ¡Suscríbete al canal!